¿Qué pasa, viciados? Bienvenidos a un capítulo más de Civilization 5 Y bueno, a ver, seguimos aquí con Estados Unidos y, bueno, intentando derrotar a España antes de que Alemania nos declare la guerra, porque, bueno, como podéis observar aquí Alemania ha capturado a Singapur, después domina todo el continente, como podéis ver, a ver si me deja... Ah, no me puedo alejar más. Vale, ha conquistado todo el continente, todo lo que veis es de Alemania Ha capturado a Wu Zetian, me acaba de ser un mensaje por aquí arriba que decía Bismarck ha capturado a Wu Zetian de China China aniquilada Y bueno, yo creo que ahora se centrará sobre todo en este continente Y no sé si se liará conmigo contra España o contra España... Ay, o con España contra mí No lo sé, así que hay que fundir ya España para que no se pueda liar con nadie Vale, en Boston, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una fábrica de armas A ver si producción... Espera, que acabo de ver puerto marítimo Eh, templo A ver Vamos a hacer un puerto marítimo, por favor Bueno, quedan 10 turnos Eh, por cierto, no lo he dicho Eh, a ver, cuando cerré el último capítulo creo que daban 13 o 14 turnos He estado 4 turnos tirando Bueno, jugando Tirando, esto no es el parchís Eh... Y en el cual he hecho Varias cosas Bueno, aquí ya veis que Chartres ya no es mi títere Eh, ya me lo han mencionado Aviñón igual Eh... Bueno, todas, todas ¿Vale? O sea, ya no me queda ningún títere Y bueno, eh... ¿Qué iba a decir más? Bueno, Chartres está... Mirad Vamos a verlo aquí Mirad todo lo que queda por hacer en Chartres Es impresionante Ya os lo digo Lo mal que iba Francia Bueno, vamos a hacer Un teatro de la ópera No, vamos a hacer... Eh... ¿Qué podemos hacer aquí? No, no tengo uranio ya Vamos a hacer... Un bombardero invisible Siguiente turno Ya veis que estoy a menos tres de dinero Estoy fatal La verdad, fatal Eh... Yo creo que conquistar Francia Sí que me ha supuesto Eh... Conseguir petróleo y tal Pero también me ha supuesto que Vaya más atrasado que otros Porque ya tengo que mejorar todas las... Las ciudades que tenía Francia Etcétera, etcétera Y... Eso... Mal La verdad Bueno Uno Un robot no debe dañar a un ser humano O por su inacción dejar que un ser humano sufra daño Dos Un robot debe obedecer las órdenes que le dé un ser humano Excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley Tres Un robot debe proteger su propia vida siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley Joder Esto es como la película de Joe Robot Bueno, que vamos a producir en... El tercer mundo Que es Chartres Madre mía Pues por el momento No tiene ni puerto, tío Que vergüenza Por el momento vamos a hacer un granero Fábrica de partículas La ciudad debe construirse en un desierto o junto a este y no puede contener una central nuclear Robot gigante Vamos a hacer esto Vale, siguiente turno Supongo que el robot gigante debe ser como un titán en... Eye of Empires No, Eye of Empires no, perdón Eye of Mythology A ver... Si acabamos ya... Mira, Viñón, me parece bien que esté haciendo esto A ver si acabamos ya los misiles, quedan seis turnos Yo creo que para este capítulo lo terminaremos Y entraremos en guerra directamente ya con España Son dos misiles que tenemos que utilizar inteligentemente, sobre todo Porque una vez utilizados, me quedo sin En la construcción de piezas de nave espacial Y yo para que quiera eso A ver... Caza... Haz otro bombardeo emisible Boston Haz... Un misil guiado Vale, yo creo que... Estas unidades que tengo aquí en Filadelfia, Boston, etc Creo que no las voy a necesitar aquí Por lo tanto, voy a empezar a movilizarlas hacia aquí Venido hacia aquí Vale, producción Mira, cuatro turnos Justo lo que tardan en hacerse... Demasiado aluminio, tío No tengo tanto aluminio Fábrica de naves espaciales Laboratorio médico Haz un laboratorio médico, va Producción, Río de Janeiro Escuela pública, por favor No Cambio de producción En Troyes también, a ver... ¿Qué vamos a hacer en Troyes? Una fábrica En Avignon Un puerto Ha llegado la edad de oro Perfecto Perfecto Mirad la de pasta que gano París Hospital Vale, pues... Ya te puedes estar viniendo para aquí Hacia el sur A ver... Bismarck ha entrado en una nueva era Futuro Madre mía ¿Cómo va el Bismarck? Haz otro misil guiado Para atacar a las unidades Misil guiado Aquí está A ver... Vale Siguiente turno Vale, dos turnos Y ya tenemos El... Misil nuclear Perfecto Tío Vale Nada No me deja porque está ahí pasando el turno Hola Hola, ¿eso qué es? Anda, amigo La cabeza Cabina de Paranámes Espaciales Española Jeje Te pillé, maja Te pillé Vale, a ver Queda un turno Bueno, de hecho ya está Vale, vas a venir No, no, no Por Dios No puede venir en acorazados Creo Tiene que ir en misiles nucleares ¿Veis? Como este Hay misiles nucleares Tiene que ir en submarinos nucleares Voy a enviarlo aquí Vale, perfecto Y vamos a ir viniendo hacia aquí Sí, pues lo tiraré en Barcelona ¿Cuántas bombas atómicas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Perfecto Vale Eh, tú Mantente ahí Eh, ¿esto qué es? Ah, vale Y ya está, ¿no? Ya está, creo Mantente aquí, tú Es tu producción en Washington Ves sacando ¿Qué podemos ir sacando? A ver Nada, zona central hidráulica ¿O qué? Sí, va Ah, zona fábrica Naves espaciales Vale Quieto ahí Vamos a pasar el último turno Y atacaremos a España Que sea lo que Dios quiera A ver que A ver si tenemos suerte Y la fundimos en 0,5 Vale Tú vente ya hacia aquí Ah, no El misil nuclear Quédate, quédate Tú sigue viniendo Hacia aquí Vas a tener toda una flota Aquí a tu disposición Vale Eh Boston Pues no sé Haz Haz para acá Va Elgiproducción Sydney Un misil Teledirigido Guiado Teledirigido Bueno, es lo mismo Guiado Que teledirigido Digo yo Unidad espera Órdenes Nada Quédate Quédate Otro Otro misil nuclear Es verdad Ya no me acordaba No llega hasta aquí Pero sí hasta aquí Misil nuclear Vale Pasamos turno Y vamos ya A acabar con España Jejeje A ver Que hacemos Bueno Por el momento Están flipando Vale Vamos allá Voy a guardar Guardado rápido Por si acaso Nunca se sabe Y ahora Vamos a buscar A Isabel Y le vamos a dar aquí ¿Cómo que ir bien? Adiós Que te peden Isabel Vamos allá Vamos a fundir Este acorazado Vale ¿Y tú llegas hasta ahí? No No llegas Vale Don't worry Be happy Vamos a empezar a utilizar Los B-17 Bueno Espérate Vamos a mejorarlos Uno a uno Lo malo es que no voy a poder Ah bueno claro Pero no tengo Buenas iguales Pues nada Atacamos ya Y a tomar por sangre Sí, sí Campeón Muere ¿No muere? Joder Vamos a atacar Aquí o aquí Vamos a atacar aquí Fua Hundido ¿Esto qué es? A un B-17 Lo voy a atacar aquí ¿Y aquí qué hay? Que no lo veo el avión ¿Dónde está? Bueno tú Vale Voy a disparar Perfecto Ah ya está Sí, ha desaparecido En fin Atacaturs Vale Iniciaremos una edad de oro Con el gran general Pero espérate por el momento Vale Yo creo que ya está Ah, no, no, no Qué leche Espérate Mantente ahí No, no Tú quieta ahí Muy no Aquí no Espérate Qué follón Desaparecía ¿Hundidos? 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 Sí, perfecto Vale Vale ¿Quién más falta? Por hacer su actuación Bueno, su aparición Vamos a utilizar estos Para tumbar esto Vamos, para tumbar esto ¿Hundido? Sí Mira, lo míralo Qué guapo Qué guapo A ver ¿Qué estamos haciendo? Vale, aquí No, aquí Bombardeo invisible Vamos a atacar Vamos a atacar estas unidades de mar Que son más débiles Ah, y no para Ah, y no para, eh Mira, mira, mira O sea, no la esconde Qué bueno Bueno, España Bueno, España creo Se ha quedado otra vez Sin nada, eh Madre mía No sé qué es Alá, ya no hay nada Dominio en el espacio aéreo Buah, hay que me sirve atacar ahí Si no le... Yo que sé Ataca... Ataca a estos No, es que los cazas estos son para Para luchar contra aviones y tal No para infantería O sea, que es tontería Vale, misil guiado Tengo un misil guiado aquí Que, bueno Vale, nada Mantente aquí Tú igual Tú igual Y vamos a pasar turno Sí, porque a ver Marsella de tours Eh... Lo he pensado Y las puedo tomar A base de bombardear Eh... No Uf, me he cagado Me he cagado Digo Uf, otro Madre mía Ha caído una unidad ¿Dónde? Maldito A serio Tú, empezamos a bombardear Marsella Anda Eh... A ver Aquí A Rio de Janeiro Vale Perfecto Perfecto Eh... Tú, curame, por favor Tú, ataca aquí A la A la M Me empiezo a bombardear Fua, ahora se me queda con uno solo En fin A base de bombardear Caerá Marsella ¿Qué? ¿Cuándo cae? Nada Joder, macho Eh... Tú Y tú Aquí Y tú Aquí Hombre, no Me voy a poner a tiro yo De los Bichos esos Mmm... B-17 Marsella Tiene que caer Marsella ya Vale Perfecto Va a caer Va a caer Y uno más Y cae La verdad que, a ver Me quejo de Francia Que estuviera Tan retrasada Tecnológicamente Pero, joder Me fue de perlas Que tuviera petróleo No puedo No puedo Ah, claro No pueden atacar Después de Bueno, tú Ya ves Ya ves tú Eh... No, vamos a seguir Con... Tengo un B-17 Aquí todavía Ataca Turs Y tú vente Hacia aquí Vale Eh... Ah, vale Que todavía no he llegado Vale Bombardeo invisible ¿En dónde? En Sydney Claro, es que todo va con aluminio Ahora, si es que... ¿Qué me irás tú? No, tiene que estar entre las fronteras Vale Eh... Tú... Nada Río de Janeiro A ver Vale Vale Vamos a pasar turno A ver Ataca Turs Nada Siguiente turno Siguiente turno A ver Que hace España Se ha atacado ahí Ah, vale Vale, vale, vale Bueno Ataca en Turs Ataca en Marsella Y ataca Y tomamos Marsella Perfecto Nos la vamos a Mechera Vale Vuelve aquí Y nada Ahora fundiremos a Turs Cúrate 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 ¿Y tú? ¿Qué? Vale Nada Mantente ahí Porque A ver Está jodida la cosa Bombardero invisible Bueno Y no han tocado Vamos Muertos Nada Ahí 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 Ya casi Perfecto Elegir producción en Lyon En Lyon Vamos a hacer Vamos a hacer Un teatro De la ópera Y en Chartres En Chartres Yo que sé Chartres Está más perdido Madre mía Delegación Nada Mantente aquí Anda Mira Si aquí Tengo un Bicho De estos No puedo atacar No puedo atacar No puedo atacar Ya No Y con este Sí Hala Vosotros Siguiente turno. Perfecto. Ya hemos conquistado Marsella y Tour sin mucho esfuerzo, la verdad. Y ahora toca Barcelona y Sevilla. Uf. ¿Qué es? Una unidad trasciende. Nada, ahora ponemos todas las unidades hacia aquí. Nada, vosotros curaros. Curaros. Cúrate. 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 Ah, tú puedes tirar. Pues nada, pues tira para aquí. Vale. Es un poco guarra esta guerra, ¿no? Siempre con aviones y tirándoles de lejos. Pero bueno. Le ganó. Eso es lo que importa. Entre Marsella y tu capital, Washington. Entre Tours y tu capital, Washington. Production. Bueno, niña de viento. Sí, producción. Síndale. Haz una torre de radiofusión. Y ahora. Eh, tú también. Vente hacia aquí. Vente aquí. Vale. No llegas a ningún lado. Pues nada. Vale. Vente hacia aquí. Tú también puedes mover, ¿no? Vale. Bueno, está perfecto, quiero decir. O sea, tiene la vida a tope. Los que no tengan la vida a tope, pues no me interesa movernos porque me lo pueden reventar. O sea, elimina a todos. Joder. Qué eficaz. Voy pa' aquí. Está, está bastante bien de vida, por lo tanto, yo creo que... ¿Dónde está? Digo, joder, invisible hasta el objetivo. Vale, vale. No lo había visto. Está ahí camuflado con algodón. Vale, creo que vamos a utilizar las bombas atómicas para Barcelona y Sevilla. O para Sevilla. Y para Barcelona el misil nuclear. No lo sé. Creo que el misil nuclear lo utilizamos para Madrid. Sí. Vale. ¿Qué más? Tengo más para... Quitarme... Vale, perfecto. Para quitarme de media de estos. Vale, eh. Caza, caza. Bombardero. Uf, se iba a caer enseguida. Madre mía, cómo nos ha dejado. Es un espectáculo, eh. De tanto avión. Ala, bajo. Hasta luego. Vale, pues ya está. Vamos a pasar turno. Y... Nada. Vamos a acabar ya. ¿Cómo, esperar? Es que no sé ni cuánto yo. Hostia, ya va siendo hora de cerrar esto. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Grabaré el último capítulo ahora. Sí, porque creo que no va a durar mucho más España. Digo yo. Cúrate. Vale, elegir producción. ¿Dónde? En Washington. Un jardín. Vale. Y bueno, chicos. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Like y favoritos si os haya gustado. No sé si el próximo capítulo será el último o qué. Ya veremos. Y nada. Nos vemos en la próxima. Hasta otra. Chao.